Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy tenemos de nuevo aquí en Escuela de Cuadros, después de un tiempito, a Rubén Sardoya y es un placer tenerle aquí con nosotras. Y vamos a retomar además un autor que estudiamos anteriormente con Rubén y vamos a estudiar un texto que es del año 64. Ilenkov es nuestro autor y el texto se llama La escuela debe enseñar a pensar. Rubén, muy brevemente, este es un texto que además es relevante en un texto que además estamos en el centenario de Paulo Freire y aquí en Escuela de Cuadros hemos estudiado Pedagogía del Oprimido, un programa que les recomendamos también que vean. Este texto pues básicamente conlleva una reflexión sobre la cuestión de la educación, podemos decir en términos contemporáneos emancipadora. Pero no quiero entrar al tema, querría que Rubén nos introdujese muy brevemente a quien fue Ilenkov, este filósofo soviético y también brevemente al tema para luego entrar en la conversación. Entonces, Rubén, gracias por estar aquí con nosotras. Antes de eso, les comento que está aquí hoy en Escuela de Cuadros, además de Rubén, Manuela Suaje, Chris Gilbert y, bueno, mi persona, Sira Pascual Marquina. De nuevo, Rubén, bienvenido y adelante. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias miles, como siempre, por esta invitación. Realmente estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes. Creo que hace cinco años, cuatro o cinco años, no tenía la oportunidad de intercambiar con ustedes y aprender. Nos alegró saber mucho y de corazón lo felicitamos que no se rindieron ante las dificultades de la pandemia y que aprovecharon las posibilidades que ofrece esa realidad tan compleja y, si me permiten, maldita, que llaman las nuevas técnicas de información computacional, que como el bisturí del cirujano se pueden utilizar para hacer operaciones, hacer el bien o para asesinar. En este caso me alegra que ustedes estén utilizando el bisturí para crear conciencia, pensamiento y dar continuidad a un proyecto realmente muy meritorio que ustedes llevan ya unos cuantos años desarrollando y no se han rendido con mucha lealtad ante todo a los que seguimos lo que ustedes discuten, analizan y hacen pensar. Bueno, sobre Ilienco ya hemos tenido la oportunidad de grabar en Escuela de Cuadros los otros dos programas, un programa sobre un texto titulado Marx y el mundo occidental y un texto único en su género titulado Dialéctica de lo ideal. Hemos tenido a los cuales están a disposición de quienes nos ven, de quienes nos escuchan. No vamos a repetir, hemos hablado ya sobre la personalidad de Ilienco, sobre su biografía, sobre la importancia de su obra, aquellos textos fundamentales y espacios lógicos a los cuales dedicó su atención. Apenas recordaremos que Ilienco, a mi juicio, no sólo fue el más importante filósofo de la era soviética. No tengo la menor duda, sin, como decían los viejos, sin desdorar a los restantes, a otros importantes pensadores, tipo Lossi, tipo Lipschitz, en fin, sino que también fue psicólogo. Nunca se llamó a sí mismo así y probablemente estaría en contra de que lo llamaran así. También fue pedagogo y seguramente se resistiría a que le dieran ese nombre, ese título honorífico, digamos, de alguna manera, pero de hecho lo era. Comentamos en su momento que dedicó importantes investigaciones y mucho tiempo con un equipo multidisciplinario a educar a niños ciegos sordomudos. Niños con los tres más importantes órganos para conectarse con el mundo de la sensibilidad, la vista, el oído, el habla, etcétera, y dos de ellos, y además él habla, y sin embargo, a partir de ahí, con métodos revolucionarios en la ciencia pedagógica, psicológica y con importantes elementos de la filosofía entendida como lógica, lograron sacar de ahí seres humanos ínteros, cultos, preparados para la vida y con una vida plena. Varios trabajos de él estuvieron dedicados a temas análogos. Este es uno de ellos. La escuela debe enseñar a pensar. Yo creo que el título de por sí merece toda la atención del mundo. Eso se hizo relativamente popular entre pedagogos en lo que llaman el mundo occidental a finales de los de los años 60, principios de los 70. Se habla mucho de los aportes que hizo en este sentido el destacado filósofo norteamericano Matthew Lippmann, pero yo les llamo la atención sobre el hecho de que sus escritos fueron muy posteriores a todos aquellos textos donde Ilienkoff de una u otra manera trataba temas como este. El mismo texto que vamos a discutir es del 64. No podría asegurar que esa expresión, que no es casual, la escuela debe enseñar a pensar como una de sus misiones fundamentales, si no la fundamental, porque aquí utilizamos el término pensamiento en el sentido más amplio, no solo como un sistema de operaciones lógico. No puedo asegurar, decía, que esa sea, haya sido una expresión utilizada por él por primera vez. Yo lo que sí puedo asegurar que con una visión marxista, nadie hasta ese momento y difícilmente hasta hoy ha planteado el asunto en términos tan agudos. Durante un tiempo hemos estado estudiando estas cuestiones. Ustedes saben, yo he sido maestro, profesor toda mi vida, absolutamente toda mi vida, de manera ininterrumpida y me tocan, no por curiosidad intelectual, sino directamente en mi práctica profesional, el sentido de mi vida, que es la formación de nuevas generaciones con una visión del mundo, con una amplitud de miras y con una capacidad de pensar. Estas ideas realmente se nos han presentado como un poderoso estímulo para nuestra práctica pedagógica, para nuestra práctica docente y como una brújula acerca del sentido al que debemos dirigir nuestros esfuerzos. La escuela debe enseñar a pensar. Y piénsese que esa pregunta, esa idea, acompañada de la pregunta de si la escuela contemporánea enseña a pensar es tan vigente en su momento como hoy. Y aquí utilizamos la palabra escuela en el sentido más amplio. Decía José Martí que la educación comienza en la cuna y no termina sino en la tumba. Estamos hablando de los sistemas institucionales de educación y de formación de los seres humanos. No son ellos solamente los que participan en la educación de las nuevas generaciones. La personalidad, el pensamiento, el razonamiento, la inteligencia, el talento, la capacidad de pensar de manera independiente es formada por todo el medio circundante en que tiene lugar la formación y el desarrollo de la personalidad de los niños y las niñas. Pero la escuela tiene un papel también importante como espacio institucionalizado de educación. Y no es necesario insistir. Hoy día la escuela, como norma, me atrevería a decir que de manera general, sigue sin enseñar a pensar. Sigue sin crear individuos talentosos capaces de pensar de manera independiente y no meramente repetir ideas y conceptos elaborados por otros. Sigue priorizando, dígase lo que se diga, a los métodos memorísticos sobre los métodos que estimulan el desarrollo del pensamiento y del razonamiento. Ya no te encuentras como en otras épocas, casi no te encuentras como en otras épocas a maestros que le decían a los niños, la tierra gira alrededor del sol. Y los niños repetían, la tierra gira alrededor del sol. Pero en esencia, en esencia, más allá de estas formas externas, no creemos que haya cambiado mucho. Y hoy día, lamentablemente, jóvenes talentosos, formados por los sistemas institucionales de educación, son excepcionales. Lamentablemente, bueno, estos temas y otros, ya concluyo, estos temas y otros, los plantea con toda audesa y con una visión crítica marxista el filósofo Evald Vasilievich Kylienko, enfrentándose incluso a los métodos de educación predominantes en la Unión Soviética en su época. Estamos abiertos al intercambio, a las preguntas, observaciones, objeciones que se puedan hacer. Y bueno, aquí nos tienen. Bueno, saludos Rubén, saludos a todos los compañeros y compañeras que nos pueden estar escuchando. Es interesante, quería hacerte un par de preguntas y de comentarios relacionados con el texto, porque es interesante que la pregunta por el pensar, que es una pregunta que se aborda, por ejemplo, bueno, uno un par de décadas quizás antes que este texto la hace Martin Heidegger en aquel curso, ¿qué significa pensar? Y luego otro filósofo. Esos filósofos se hacen esa pregunta en un carácter como abstracto, como un proceso individual. ¿Qué significa pensárselo? Pregunta Heidegger como un proceso del individuo. Y cuando se plantea este tema y Lienko se lo plantea metido dentro del tuétano de la sociedad, se lo plantea como un problema de la sociedad. Cómo enseñar a pensar a los niños en las escuelas. Y ahí hay como ese contraste de entrada de los textos de filosofía, los cuales uno puede estar familiarizado, que plantean el problema del pensamiento como un problema del proceso individual, del filósofo o del individuo en general. Y Lienko desde una perspectiva marxista plantea el problema del pensamiento, pero en el proceso educativo. Eso por un lado es interesante y luego también marca, así como marca una diferencia con los filósofos tradicionales, marca también una diferencia con los marxistas tradicionales que parecía que el problema filosófico, si se podría decir así, era el problema de la praxis, el problema de la acción y de la actividad, y no el problema del pensamiento. Entonces también por el lado del marxismo, la pregunta por el pensamiento parece una pregunta un poco extraña, y en ese sentido eso hace que haya una peculiaridad, una particularidad en este abordaje que hace Lienko. Y otro tema que te quería plantear también de entrada, como en el contexto general del texto, es que se adelanta Lienko bastante antes a lo que después va a aparecer hoy en día como la filosofía para niños, la filosofía de la educación, que digamos entró como más de moda en mediados y finales de los ochenta, de los noventa, después ha habido todo un boom de la filosofía para niños, que se plantea mucho el tema de la pregunta, etcétera, pero lo que plantea Lienko es bastante anterior a este impulso que tuvo mucho más reciente todo el tema de la filosofía para los niños. Entonces por ahí también es bastante pionero en múltiples sentidos, tanto el texto como la propuesta de Lienko como tal. Y vale la pena como contrastarlo con otros debates, otras discusiones que se estaban dando en la época. Bueno, qué decir, también tuve la oportunidad, creo que casi durante una hora, en un programa especial de Escuela de Cuadros, me hizo una entrevista con el término que es el pensamiento. De modo que me eximo ahora de tratar. Claro, en aquel momento fueron más de cincuenta minutos con toda seguridad y lo hicimos rápido y apurado, como dice un gran amigo mío, rápido y mal, por lo extenso y lo complejo que es este tema. Allí partimos de la idea de que el pensamiento no puede ser definido en una oración, como virtualmente ninguna realidad compleja en este mundo. Vimos el pensamiento a través de sus principales hitos, en su comprensión, a través de la historia de la filosofía, como modo de acción del ser humano, de lo que Spinoza llamaba el cuerpo pensante, como forma de la actividad o reflejo activo de los seres humanos, como proceso ininterrumpido de objetivación y desobjetivación de las capacidades activas del ser humano. Y en una perspectiva ya profundamente marxista que a nuestro juicio integra a todas las restantes como una función de los sistemas sociales de producción. De este punto de vista pensamos nosotros parte Ilyenkov y parte Marx. La idea de que el pensamiento no es simplemente un proceso individual que tiene lugar en el interior del cerebro, sino es un proceso social que se modifica, se desarrolla, se enriquece o se empobrece en correspondencia con el decursal histórico y en particular con determinadas formas de producción material y espiritual imperantes en la sociedad. Y que el pensamiento individual no es sino una singularización peculiar de ese pensamiento colectivo del cual todos los seres humanos somos partícipes o sea, en mayor o menor medida somos partícipes. Pero Ilyenkov aquí no se limita a plantear, como tú planteabas Manuel, no se limita a plantear el tema de qué es el pensamiento. Para no hablar de la forma de metafísica abstracta en que lo hace Heidegger, pensador relevante, pero a mi juicio distante de estos puntos de vista. Ilyenkov se plantea la pregunta, ¿cómo enseñar a pensar? Esa es una pregunta con una orientación inmediatamente práctica, sustentada en toda una concepción teórica. O como siempre ha dicho el programa de Escuela de Cuadro, citando a Lenin, que no hay mejor práctica que una buena teoría. O sea, no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Esta pregunta es una orientación, es una indicación directa a cómo enseñar a pensar y cómo hacerlo en los espacios institucionalizados que llamamos educación formal o escuela. En este sentido, creo que tienes toda la razón. Ilyenkov es muy original y se antecede, pero no solo antecede, en el sentido de que otros profundizaron y llevaron más allá a su estudio. No, yo creo que en muchos sentidos no ha sido superado el planteamiento. En ninguna de estas escuelas acerca, que merecen todo respeto, con cualquier observación que se les pueda hacer sobre filosofía para niños, y la idea básica de que el niño se le puede educar el pensamiento a través de la filosofía, incluso en edades tempranas, a mi juicio es indiscutible. Pero en ninguna de estas escuelas que yo conozca, el planteamiento ha sido hecho desde el punto de vista en que Ilyenkov aquí lo desarrolla, atendiendo a categorías tales como lo histórico y lo lógico, lo abstracto y lo concreto, lo relativo y lo absoluto, el posicionamiento ante la contradicción, la contraposición aguda que él establece entre la inteligencia y la memoria. Muchas de estas cosas siguen hoy tan candentes y tan actuales como entonces. Y ese es el sentido que tiene esta discusión, y ese es el sentido que tiene que le estemos ofreciendo a los televidentes este tema de tanta importancia. Si formulan alguna pregunta, sí. Sí, Rubén, una de las cosas que me sorprendió en el texto son los muchos puntos de contacto, no con la filosofía soviética que no conozco, y tampoco con la filosofía continental. Manuel mencionó Heider, que es una referencia interesante, pero lo que a mí me pareció muy llamativo son los puntos de contacto con la filosofía anglosajón del momento. Habló del tema de los fundamentos de la aritmética, las datas de los números, también el aprendizaje, el mentalismo. Son problemas que abordaron de una forma u otra de la filosofía anglosajón del mundo. Bertrand Russell, Gauter Frege. Solo lanzó eso porque es interesante cuán cosmopolitan son las referencias de Linkov. Entonces, dejo eso como observación, no sé si quieres comentar sobre ella. Eso es evidente, sobre todo al final del ensayo donde habla sobre la enseñanza, escoge como ejemplo la enseñanza de la matemática. Es evidente esa influencia y esos puntos de contacto, sobre todo en esa parte de su actitud. Sí, pero mi pregunta, y ojalá es una pregunta que se presta a una respuesta pedagógica o útil para los televidentes, es que el link-up es más conocido, está sobre todo conocido por su trabajo sobre lo ideal, ¿no? Su texto dialéctico de lo ideal es el texto más conocido. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es la relación entre el trabajo sobre lo ideal, el estatus de lo ideal, su visión de lo ideal, y por otro lado, sus planteamientos sobre la psicología y la pedagogía? Y creo que el punto de contacto es la actividad, porque lo lanzo a esto, la actividad, porque para el link-up, lo ideal no está en el cerebro, sino es producto de la actividad humana, del cuerpo humano, del cuerpo pensante. Por lo tanto, en la pedagogía, el contacto con el pensado, el contacto con la inteligencia también está fuera del cuerpo, es a través de la actividad. Pero quiero escuchar tus planteamientos sobre eso, y si quieres comentar más sobre los puntos de referencia con la filosofía del momento. Sí, gracias, Cris. El problema, como siempre, tu pregunta es como siempre, bien compleja y bien interesante. Yo creo que, efectivamente, todo el trabajo de Ilenkov sobre la lógica dialéctica y sus estudios sobre lo ideal entroncan directamente con este tema. Allí él está tratando de entender qué es el pensamiento y qué es lo ideal como una forma de existencia del mundo, no material. Aquí está tratando de entender cómo esa idealidad se introduce en el proceso de socialización, de aculturación, en ese conejito que nace y que llamamos bebé, que apenas es capaz de distinguir los colores y el movimiento de la mano de su madre o su padre delante de sus ojos. ¿Cómo se produce ese proceso de socialización y aculturación, en particular en el proceso docente? Desde los círculos infantiles, como decimos en Cuba o guarderías, aquí en México se dice CENDI, Centro de Desarrollo Infantil, hasta los niveles superiores del sistema de educación. Una cosa es preguntar qué es algo y otra cosa es preguntar cómo funciona ese algo y cómo ese algo, en este caso, la idealidad, el sistema de esquemas, valores, formas de razonamiento, de pensamiento, lo mismo ético que estético, que psicológico, o en general emocional, quiero decir, religioso, político o jurídico, cómo esas formas de existencia del ideal se introducen desde fuera en ese pequeño ser que nace y que se abre a través de la sensibilidad y a la superación de sus instintos por formas sociales y culturales, a la asimilación de toda la cultura material y espiritual que la sociedad es capaz, uno u otro tipo de sociedad es capaz de poner a disposición de los seres humanos. La pregunta de Ilenko, repito, o sea, la tesis es la escuela debe enseñar a pensar y la pregunta es cómo enseñar a pensar, cómo hacerlo. Y para ello empieza a desarrollar toda una tesis, más que una hipótesis, toda una tesis acerca de la relación entre lo que él llama inteligencia, que en el texto con frecuencia se identifica con talento, se identifica con capacidad de pensar por sí mismo, con capacidad de pensar de manera crítica, audaz, con su propia cabeza, hablando en términos sencillos, y la memoria y el proceso de acumulación de conocimiento. Ya en la primera página del texto, él hace referencia a ese patriarca de la filosofía antigua que respondía al nombre de Heráclito, Heráclito de Éfeso, y contrapone dos ideas que encuentra en Heráclito. Una primera, que es difícil traducir, habría que ver la traducción griega, pero yo la he visto en inglés, en ruso y en español, literalmente sería, el mucho saber no enseña la inteligencia. Quizás se pudiera traducir de una manera más castiza como, el mucho saber no necesariamente aprovecha la inteligencia o contribuye a crear inteligencia. Y al mismo tiempo, Esfosa, otra idea, trae a colación otra idea de Heráclito, llamaban Heráclito el oscuro, por la oscuridad entre comillas de sus planteamientos, decía que sin embargo el amante de la filosofía requería de mucho saber. Ahí estaba haciendo referencia históricamente quizás al primer planteamiento, en términos, podemos decir, de una pedagogía primigenia o de una protopedagogía, que interrelacionaba el tema del desarrollo de la inteligencia humana, de la capacidad independiente del juicio, con el papel de la memoria. Y señala que habitualmente, hasta hoy, hasta hoy, se confunde una cosa con la otra. se confunde la capacidad de pensar con la adquisición de conocimientos acumulados en la historia o en el presente. Y Lienko señala que son dos cuestiones interrelacionadas, dos cuestiones que dependen la una de la otra, pero son muy diferentes. Y basta con entrar a una biblioteca universitaria para darse cuenta que el problema sigue siendo el mismo. Entrar a una biblioteca universitaria en los días previos a los exámenes, ahí usted ve a los muchachos con su cuaderno y su libro, levantando la cabeza y repitiendo las respuestas de los que están tratando de encontrar, mecanismos nomotécnicos, como se dice, memorísticos, que les permitan a ellos poder responder a los planteamientos y repito que Lienko considera que un primer punto de partida en este sentido es diferenciar ambas facultades. La facultad de la memoria, sin duda, importantísima y la facultad de pensar. Un segundo punto, no sé si sigo o ustedes me siguen preguntando. Párenme. No, no, dale. Si hay un punto relacionado, adelante. Y luego yo tengo una preguntita. Un segundo punto vinculado directamente con lo que plantea Cris acerca de la relación entre, fíjense, porque Cris decía que lo más importante es la concesión del ideal. Si me preguntan, quizás sea lo más genial, pero hay textos de él que incluso son los más publicados y más traducidos. Eso tiene razones históricas sobre la lógica dialéctica. Eso es muy, muy importante. Y ahí el contrapone directamente lo que es la lógica dialéctica a la lógica formal. La lógica dialéctica como lógica para la adquisición de nuevos conocimientos, expresándonos otra vez, digo, rápido y mal, y la lógica formal como la lógica de la expresión del conocimiento que ya se tiene, la expresión correcta del conocimiento que ya se tiene en los juicios. Lo que se conoce desde Aristóteles como la lógica del silogismo y un tema al cual él le dedicó innumerables páginas, tiempo y reflexión, se retoma aquí en función del proceso de enseñanza. Y él plantea directamente, es posible, es posible, utilizando la expresión de Heráclito, enseñar la inteligencia inteligencia a través de la lógica formal y recuerda, por cierto, que en su época, por, así lo pone directamente en el texto, por indicación del camarada Stalin para que los niños soviéticos fueran más inteligentes, se introdujo en todos los niveles de enseñanza la lógica formal. Y él dice, bueno, ya se lleva varios años y nuestros niños son más inteligentes, no, no son más inteligentes, no hemos logrado nada con eso, porque es que no se puede enseñar a pensar introduciendo en la cabeza del muchacho reglas, esquemas, cada vez que pase esto, haz esto, respuestas tipo, cada vez que pase esto, haz esto. Y él insiste en que esas reglas, por muy reglas, algoritmos, por muy detalladas que sean, puestas en la cabeza de un tonto, lo hace ser más tonto todavía. Y me vino a la mente, lo he estado buscando y no lo he encontrado, un cuento infantil que yo leí hace mucho tiempo donde al niño le dan una serie de recetas generales de cómo actuar y luego cuando él fue a aplicarlas, las circunstancias eran totalmente distintas y él lo que caía era en el puro ridículo, en absurdos. Cómo una lógica formal enseñada de manera abstracta y como solo se puede enseñar la lógica formal, conduce hasta ese tipo de absurdos y niega categóricamente que se pueda enseñar a pensar con esa lógica. Dice que hacerlo es lo mismo que cree que la gente va a aprender a digerir cuando tú le expliques todos los procesos fisiológicos que existen en el estómago o a andar cuando tú le enseñes de anatomía de las piernas, etcétera, etcétera. No, no se aprende así. Dale a la gente cualesquiera recetas, fórmulas, algoritmos y él siempre cita al maestro Immanuel Kant al respecto. Él siempre lo decisivo va a ser qué tú haces con todo y qué capacidad tú has logrado instalar, si me permiten, en tu órgano de pensamiento, el cerebro, tú has logrado instalar que te permita utilizar adecuadamente correspondencia con la lógica específica de la situación concreta en que tienes que aplicarla esas reglas y definiciones. Ninguna regla lleva a la garantía de su correcta utilización y si te acaban diciendo que contra la tontería no hay medicina que valga. Este es otro punto importante en el cual se produce un entronque entre su visión de lo ideal y su visión de cómo inculcar el pensamiento, el pensamiento, la inteligencia, el pensamiento independiente, el talento en los niños. Vinculado a eso también está la cuestión de la naturaleza social del pensamiento. Si te parece antes de entrar en esos temas hay uno de los básicamente Ilyenkov cuando plantea el tema no voy a leer la cita la tenía a mano pero básicamente plantea Ilyenkov que para una sociedad futura comunista socialista comunista necesitamos gente preparada para pensar y precisamente allí hace enfasis en que los niños no deben de ser machacados que la cuestión no es memorizar sino tener la capacidad de pensar creativamente y allí hay un elemento que me parece que es súper importante que es el elemento de la contradicción y de hecho aquí sí que me voy a permitir leer una cita la importancia de la contradicción de no evadir digamos la contradicción en el proceso de aprendizaje voy a leer una cita de Ilyenkov y luego te voy a pedir que comentes un poquito sobre este tema para una inteligencia verdaderamente culta en el sentido lógico el surgimiento de la contradicción es la señal de aparición del problema la señal para entender y subraya entender el pensamiento el comienzo del análisis independiente de la cosa o de los fenómenos entonces esa es una cita de Ilyenkov allí nos gustaría bueno escuchar tus reflexiones a partir de Ilyenkov sobre la cuestión de la contradicción la importancia de no evadir la contradicción del proceso de aprendizaje eso viene marcado en una serie de reflexiones que Ilyenkov hace acerca de el papel de la memoria y acerca del tipo de enseñanza que predomina en las escuelas a los niños se les enseña voy a ir a parar a la contradicción pero tengo que avanzar a los niños se les enseñan verdades absolutas a los niños se les enseña y a los adolescentes y a los jóvenes se les enseñan resultados de la investigación resultados muertos privados del camino que condujo a que los pensadores a los científicos llegaran a esos resultados se les ofrecen verdades acabadas esos son los manuales como norma como norma por ejemplo no es el caso de 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 la enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hale que es un manual pero los manuales como norma son compendio de verdades acabadas un compendio de respuestas y bien que dice respuestas a preguntas que ni siquiera se les han formulado a los muchachos y que menos se les ha preguntado si les interesa en un mundo donde lo absoluto no es más que un larguísimo camino intergeneracional y que no te los encuentras por ahí las verdades se dan como absolutas incluso si te recuerdo ahí a Beto Brecht donde Beto Brecht dice que un matemático un niño o un joven que un joven creo que dice Brecht que no que no cuestione la aseveración de que dos por dos es absolutamente cuatro y siempre cuatro nunca será un matemático y Lienko dice no solo nunca será un matemático dice Brecht dice nunca será un gran matemático y Lienko dice no ni siquiera un matemático va a ser eso de estar operando con dos por dos igual a cuatro en un mundo donde todos los objetos sean estrictamente sólidos como es eso cuando estamos en el mundo de los líquidos gaseosos etcétera 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 o sea no se educa un pensamiento crítico sobre el conocimiento se considera que se deben estudiar resultados no caminos que conduzcan al resultado y Lienko por el contrario considera que de alguna manera se ha de hacer al niño copartícipe del proceso de creación de conocimiento no se trata de que por sí mismo ahora queramos que él no sé se ponga a descubrir verdades que han sido descubiertas hace cientos hasta miles de años no pero hay que hacerlo copartícipe de ese resultado como resultado creas un pensamiento dogmático creas además rechazo hacia el saber y hacia el conocimiento porque no se puede aprender aquello que no se ha convertido en una necesidad si el niño si el joven si el adolescente el adulto no siente un vacío que él debe llenar con el conocimiento si tú no has motivado eso tú sencillamente ni quieres aprender cuando a ti te han enseñado un sistema de dogmas absolutos y de resultados incuestionables indudables del saber cualquier cosa que se oponga a ello choca contigo e inevitablemente te ves inclinado a apartarlo y cuando no puedes apartarlo caes en la histeria el pensamiento no educado dialécticamente se asusta ante la contradicción la contradicción lo hace caer en la histeria la contradicción se le presenta como algo inadmisible en el pensamiento Diego dice todo lo contrario aunque un educador un pedagogo una cultura de pensamiento y de capacidad de orientación pedagógica conduce con todo el tacto y toda la delicadeza del muchacho a que encuentre las contradicciones y que al ser fijada esa contradicción es fijando un problema que requiere una solución científica y que solo así y solo a partir de ahí y solo cuando el niño no avanza como si fuera un ciego con un lazarillo que lo va guiando no solo cuando él es capaz de enfrentarse al problema y a través de un sistema de pruebas y errores retrocesos y avances logra encontrar soluciones a esos problemas por supuesto acorde el problema acorde a su edad al desarrollo de su pensamiento etcétera etcétera solo a partir de ahí el niño empieza a pensar de manera independiente empieza a desarrollarse en él una auténtica inteligencia empieza a desarrollarse en él ese eso que llamamos talento y que y que en condiciones como las que planteaba de una de una organización inteligente de la sociedad como él explica la sociedad comunista en esas condiciones el talento no sería nunca una excepción sino la media la media la media porque resumidas cuenta a la pregunta previa que él establece bueno es 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 la inteligencia un don de la naturaleza de Dios o de mis padres o es un don social un don que la sociedad concede al individuo y sus conclusiones sobre esto hablamos un poco en cuando hablamos de la dialéctica del ideal es que el pensamiento es una es una realidad social y que en realidad la que distribuyo deja de distribuir los dones no es ni la naturaleza ni papá y mamá es la sociedad que hace que determinados individuos pertenecientes a determinadas clases sociales o determinadas géneras o determinadas castas o con una o pertenecientes a la a lo que ahora se llama género o sexo como le quieran llamar dominante en la historia tengan una mayor posibilidad de acceder a esos dones que los que están en el en el bando opuesto en ese sentido es que plantea que un principio básico para la para la formación de un pensamiento autónomo es decir de la inteligencia es justamente la capacidad de fijar las contradicciones en forma de problemas la capacidad de moverse en ellas la capacidad de proponer soluciones a esas contradicciones la capacidad de encontrarla la capacidad de sentirse en un mundo eminentemente contradictorio como pez en el agua así es negarlo es sencillamente cerrar los ojos y acostumbrarnos a las verdades absolutas a la idea de que existen verdades intocables y hay un momento ahí donde él utiliza muy sutilmente dice que una buena forma de inculcar en el joven o la joven el deseo de superarse y formar un pensamiento independiente maduro es el de añadir ante cada cuestión indudable una pequeña dosis de duda una pequeña dosis de duda como decía Descartes en su duda metódica y como repitió Marx según cuentan en aquella encuesta esa que hacen la revista que creo que le llevó una hija de él le preguntaron cuál era la máxima y dijo dudar de todo Marx no es dudar como de manera nihilista negando la posibilidad de conocer es dudar como método la duda metódica que inauguró el maestro Descartes como método de pensamiento no dar nada por acabado nada por indiscutible nada por sentado ninguna verdad absoluta toda verdad tiene momentos de absoluto y momentos de relatividad y toda verdad lleva en sí la contradicción porque la realidad es contradictoria es todo lo contrario que uno observa en el tipo de enseñanza actual como domina la enseñanza si aparece una contradicción no hay acusación más cotidiana que te miren así te diga te estás contradiciendo y la gente así se asusta como que está cometiendo un pecado bueno si yo me estoy contradiciendo porque digo que esto es un papel y no es un papel bueno soy un tonto porque ahí no hay ninguna contradicción objetiva dialéctica pero cuando yo miro la realidad digamos la sociedad capitalista con un sistema de relaciones sobre el fundamento de la compraventa de la fuerza de trabajo o la oposición entre el capital y el trabajo o la oposición personificando entre los capitalistas y los asalariados ahí no soy un tonto ahí yo estoy fijando un punto de partida necesario que solo puede tener una solución en el pensamiento práctica porque la tuvo en el pensamiento y porque orientó a los seres humanos en la dirección de la transformación práctica de la realidad por eso cuando le preguntan ahí que o él mismo se autopregunta cómo enseñar a pensar mira lo primero que hay que hacer es remover desde su cimiento todo el sistema de relaciones sociales antagónicas que distribuye los dones de manera tan desigual entre los diferentes grupos sectores de individuos hombres mujeres negros blancos capitalistas obreros campesinos intelectuales etcétera etcétera hay que hacer realizar una transformación porque es que el pensamiento no se forma solo en la escuela se forma en la casa se forma en el cine se forma viendo música se forma en un baile se forma en una discusión de adolescentes que recuerdan la sofística antigua donde no tratan de alcanzar la verdad sino vencer al otro al empresario en las discusiones ese mundo ese mundo una cosa que sería natural él señala ahí el 99% de los seres humanos vienen al mundo con un cerebro completico con un sistema completico en esencia todos en una sociedad racionalmente o él dice ahí inteligentemente organizada el talento sería miren como se ha dicho que el genio es masivo imagínense ustedes el talento claro que sería la norma pero en este mundo donde todo es al revés de lo que estamos hablando no es la norma es la excepción lamentablemente y ustedes ven con el dolor del alma llegan a la universidad y a veces te hacen una carta y a veces cuesta trabajo escribir entender y llegan a la universidad ¿quiénes son las culpas? ellos no la culpa es la sociedad ¿quién es la culpa? el maestro no la culpa es la sociedad que genera y reproduce ese tipo de individualidad para no entrar ahora a un tema tan tratado y nunca suficientemente tratado como el proceso de domesticación de los seres humanos por la sociedad capitalista y de idiotización con motivaciones viriles banales con aspiraciones absurdas que además atentan contra los cimientos naturales de la civilización si la contradicción es el centro del pensamiento dialéctico y enseñar a pensar es enseñar dialéctica así silenco no lo digo enseñar a pensar es enseñar dialéctica en un mundo donde la dialéctica hace daño en un mundo llamado a fijar las contradicciones que permanentemente ocultan todos los canales como decía tu ser los aparatos ideológicos del Estado vamos con Manuel si te parece Rubén adelante vale bueno Rubén yo quería dar un paso hacia atrás para dar dos pasos hacia adelante con un comentario en relación al papel que tiene una palabra que entiendo en toda esta explicación que has hecho todavía no ha aparecido que es la pregunta la idea de la pregunta que aparece como aquella que nos abre el camino para llegar a la contradicción tiene un papel muy importante la idea de preguntar que aparece allí de fomentar la pregunta fomentar el cuestionamiento pero además no cualquier pregunta no la pregunta también de nuevo en esta analogía con otros filósofos como Heidegger etcétera que pareciera en un aspecto metafísico individual sino la pregunta situada en un espacio concreto en un momento determinado incluso va a decir Iliam Kovalli que la ciencia en su desarrollo histórico y en el curso de su asimilación individual en general comienza por preguntarse acerca de la naturaleza de los hombres destaca ese papel allí de la pregunta y luego va a decir pero cualquier cuestionamiento real surgido de la propia vida y no solucionado aún por los medios elaborados acostumbrados siempre es la conciencia de una contradicción no resuelta más exactamente de una contradicción lógica no resuelta o medio puramente lógico entonces esto de algún modo también sintetiza lo que venías explicando pero decía dar un paso hacia atrás para traer la pregunta y dar un paso hacia adelante para preguntarte concretamente o específicamente cómo se relaciona la importancia de la pregunta con la dialéctica con el ejercicio dialéctico y al mismo tiempo cómo se relaciona la pregunta el preguntar con ese proceso de ascenso de lo abstracto a lo concreto que va a aparecer también allí hacia el final más adelante en el texto también ese proceso sí gracias Manuel a ver se ha repetido mucho que la mayoría de los problemas no pueden ser resueltos porque han sido más planteados yo me atrevería a decir más que una grandísima parte de los problemas que se plantean en la ciencia realmente no son sólo más planteados sino que ni siquiera son problemas reales son problemas construidos por los científicos cuando no por los políticos interesados en preservar un un estatus de modo que la primera condición para la solución adecuada de un problema es plantearlo de manera correcta se ha dicho que es hasta un 50% para expresarlo de alguna manera cuantitativa de alguna manera tentativamente cuantitativa un 50% de la solución plantear correctamente la pregunta yo creo que un buen maestro que renuncia incluso a los exámenes finales y la evaluación se integra de manera natural e imperceptible en el proceso docente debe evaluar tanto las respuestas correctas como las preguntas correctas yo diría que a veces es mucho más difícil plantear correctamente la pregunta que dar una respuesta correcta si me permite una pequeña digresión yo recuerdo en décimo grado como si fuera incluso un excelente maestro de física nos mandaban a hacer preguntas ahí que nos evaluaban e íbamos a la pizarra y él pone un problema que había luego que representarlo en un eje de coordenadas cartesianas entonces yo saco mis cuentas aplico la fórmula y fíjense que hasta recuerdo el número me da menos 4 y dibujo el cuerpo por debajo del eje horizontal de las coordenadas cartesianas y el maestro me reprueba estaban en calificación de mal regular bien excelente me da mal y yo protesto le digo maestro mire yo apliqué bien la fórmula yo me di cuenta de en qué consistía el problema escogí la fórmula correcta y después por un errorcito matemático un error en mi recuerdo como fue me dio menos 4 y lo puse debajo entonces ahí va la ingenuidad del adolescente qué diferencia hay entre que esté arriba o esté abajo entonces él me hace un chiste que todo el mundo se rió bueno yo te puse más para que tú sepas en el resto de tu vida que no es lo mismo estar debajo que estar arriba pero fíjense en la lógica de él que era lo importante el resultado y era un hombre que sabía tengo que reconocerlo un hombre que dominaba la física el resultado qué hubiera ocurrido pensé yo fíjense no se me ha olvidado eso aunque estoy bastante joven era en décimo grado qué hubiera ocurrido si la persona aplicando mal la fórmula haciendo mal las cuentas por una de esas casualidades que se dan le hubiera dado el resultado correcto y hubiera dibujado el cuerpo arriba del eje de condenada horizontal probablemente le hubiera dado excelente a él le interesaba el resultado no le interesaba el camino que conduce al resultado aunque hiciera el chistecito de que para que yo aprendiera que no es lo mismo estar arriba que estar debajo él había planteado la pregunta adecuadamente yo creo en este caso pongo el ejemplo porque es lo que recuerdo mío personal yo recuerdo que yo entendí bien la pregunta fijé bien el problema avancé y fue un pequeño error y me dieron mal en este sentido esto guarda una relación directa con lo que se está preguntando si me dijeran creo que es más útil para la formación del pensamiento desarrollar la capacidad de fijar correctamente los problemas o situaciones problemicas en la forma de una pregunta correctamente formulada que reproducir respuestas acabadas que a veces no se sabe ni de dónde salieron cuando me ha tocado dirigir tesis de doctorado etcétera etcétera que te obligan a plantear los objetivos de tu investigación las hipótesis yo siempre les digo que traten de plantearlo en forma de preguntas en forma de preguntas en que se vea agudamente el problema y la forma más aguda de plantear un problema es plantearlo de forma dicotómica en la forma de una oposición que tú en tu tesis vas a desarrollar como una contradicción no de tu cabeza sino como una contradicción objetiva que tú logras captar subjetivamente en los manuales lo que hay son colecciones de respuestas pero además como dice Lenko respuestas a preguntas que el muchacho nunca se hizo y que con frecuencia el maestro fíjense partiendo si el muchacho no se las hizo le da lo mismo la respuesta nada más la quiere para responder el examen porque no toca sus intereses no toca su vida no toca sus preocupaciones no contribuye a que se enriquezca espiritualmente como ser humano y desarrolle ninguna capacidad son respuestas que no se sabe ni a qué preguntas responden y el muchacho tiene que memorizarlas por eso de punta a cabo del ensayo de este trabajo bilienco se trata de una crítica al método memorístico de transmisión de conocimiento y de procurar que el alumno estudie cuando él mismo se pregunta es la madre es la memoria o el ensayo la repetición es la repetición la madre del aprendizaje y él responde sí la madrastra del aprendizaje porque cuando el niño se ve obligado a repetir es porque el conocimiento no le interesa para nada no le hace falta no lo necesita no le dice nada no le toca su fibra interna si él si le da una respuesta algo que es vital para él no tiene que repetir ni memorizar nada lo incorpora y si más adelante y lo convierte en un instrumento para la solución de problemas de la vida problemas personales colectivos sociales de la ciencia del arte de lo que sea si más adelante se le olvida nada pues revisa fíjense una cuestión que siempre miren porque a veces pese a todo nos damos cuenta los maestros de que la tarea es enseñar a pensar como le decimos a nosotros a los ingenieros que se están formando miren esos aparatos que ustedes están viendo ahí y esos esquemas dentro de 10 años van a ser obsoletos por lo tanto aquí lo importante no es que ustedes aprendan y menos que menos memorísticamente y repitan las formas actuales las tecnologías actuales dentro de 10 años están obsoletos yo recuerdo en mi escuela cuando yo estudié en esa misma escuela donde tuve este incidente con ese excelente maestro que dábamos unas clases de computación entonces nos ponían en un aula y había una computadora que una para todos que abarcaba toda una pared entonces nosotros escribíamos bolitas y palitos no recuerdo ni recuerdo qué cosa era aquello imagínense ustedes ahora estamos aquí hablando yo tengo un laptop delante de mí y dentro de unos años esto no es nada de qué me hizo a mí útil aprenderme aquello no me sirvió de nada ni tenía sentido nos gustaba ver el aparato grande aquello y pensar que íbamos para el futuro y algunos muchachos muy contados se interesaban directamente por eso los demás no porque la misión de la escuela en el aspecto lógico es enseñar a pensar por supuesto no sólo enseñar a pensar no vamos a hablar de eso este es el tema que escoge el lenguco hay que inculcar valores estéticos tratar de inducir en el niño la apreciación de la vida con arreglo a las leyes de la belleza es decir desarrollar un sentimiento estético una ética un control de las emociones es un millón de tareas pero estamos hablando ahora de la capacidad de pensar no memorizar no aprender y no repetir menos que menos en un mundo donde los conocimientos se van sucediendo acumulando superpuniendo y superándose de manera tan vertiginosa que me recuerda aquello que escribía en el manifiesto comunista todos los sólidos se desvanece en el aire si hay algo que no se desvanece en el aire para un individuo para un niño un adolescente un joven un adulto es la capacidad de pensar la capacidad de encontrar preguntas correctas relacionadas con contradicciones u oposiciones o formas dicotómicas de existencia de una u otra realidad y avanzar con pensamiento propio y no aplicando fórmulas que otro ideó en su solución eso es pensar según Elianco eso es ser inteligente según Elianco y miren que hay palabras la mente la inteligencia los clásicos alemanes hablaban de entendimiento y razón como funciones diferentes de pensamiento etapas diferentes en el desarrollo del pensamiento Elianco aquí no se no se mete en en subterfugios y menos terminológicos y utiliza claramente la contraposición entre la inteligencia y la tontería yo nunca había visto la categoría de tontería ninguna en ninguna reflexión pedagógica ni psicológica ni filosófica la inteligencia y la tontería un mundo que genera tontos al por mayor porque es un mundo injusto que distribuye de manera profundamente injusta las capacidades los dones humanos entre los diferentes sectores de la población entre los diferentes individuos que genera la tontería como una como una virtud como una virtud el cretinismo profesional de eso hablamos en otro programa con ustedes individuos que en los cuales se impulsa el desarrollo de una capacidad aislada y que son profundamente ignorantes con respecto a todas las restantes funciones sociales campos del conocimiento y se convierte ese cretino profesional en un objetivo un contador que le haga bien las cuentas al patrón y que no sepa de poesía ni de historia ni de nada menos que menos estas cuestiones de pensamiento y enseñar a pensar eso es lo que quiere la sociedad capitalista contemporánea eso es lo que quiere el neoliberalismo eso es lo que quieren los patrones eso es lo que necesitan para qué nos quieren filosofando para qué nos quieren reflexionando sobre la contradicción entre el capital y el trabajo no nos quieren a eso y para eso tienen sus sistemas de enseñanza que en su forma actual son hijos del capitalismo las escuelas las universidades hay que hacer la historia del desarrollo del capitalismo empezando por Europa Occidental pero también en el oriente lo que nosotros lamentablemente y aunque lo rechacemos somos eurocéntricos nos formaron así cómo se fue creando desarrollando el concepto de escuela convenciendo a los padres de que llevaran a los niños a la escuela después cómo fueron creadas las universidades para producir fuerza de trabajo calificado para el capital como decía que los ingenieros lo que eran eran obreros con una alta calificación con una fuerza de trabajo calificada creado sí adelante para ser disciplinado así Manuel habló de la pregunta y quiero resaltar que el mismo ejemplo que usó el link para enseñar una pregunta importante muy bien planteada es el capital cuando Marx hace la pregunta cómo es que se puede tener ganancias en una sociedad en que las mercancías se intercambian con valores iguales entonces eso es una paradoja una aparente contradicción pero también es una pregunta muy bien planteada y además Marx en la respuesta también tocando el tema de pedagogía la respuesta de Marx no es solo dar la solución sino enseñar con mucho cuidado los caminos hacia la solución del problema una exposición muy cuidadosa en ese sentido pero mi pregunta o lo que quiero hablar es más bien sobre la carga política del trabajo de este trabajo de Lincoln y creo que hemos tocado de una forma u otra la parte central la parte central sería que todos pueden pensar o la mayoría pueden pensar y eso a diferencia de lo que plantea el capitalismo y además a diferencia de lo que puede plantear un socialismo excesivamente estatista o excesivamente vertical entonces probablemente el link está apostando por un socialismo participativo un socialismo democrático en que las masas o los individuos inciden y tienen un papel protagónico para usar la palabra venezolana o la palabra que se usa en Venezuela para hablar de socialismo entonces eso me parece la parte más importante además de la crítica típica de Linkoff al diamante porque Linkoff está siempre criticando el materialismo excesivamente crudo que es como su proyecto vitalicio de largo plazo eso creo que debemos resaltar eso pero también a la vez quiero apuntar a lo que veo como un flanco débil del proyecto político encerrado aquí es el concepto de la cultura porque parece que es un concepto acrítico de la cultura y Linkoff dice que tener la inteligencia es la asimilación individual de la cultura es asimilar la cultura intelectual de la época pero eso deja abierto qué tipo de cultura qué es la cultura es igual que leo a Hegel que juego a videojuegos porque los videojuegos también son parte de la cultura además es activo es una actividad o es igual que leo las obras de Shakespeare o que sencillamente me dedico a ver Operación Triunfo entonces mi pregunta es bueno creo que es importante que hablamos de la carga política y quiero escuchar tus planteamientos si hay una visión posiblemente crítica de la cultura no nos importa qué cultura asimilamos es igual cualquier elemento cultural o hay hay criterios para decidir qué sería la cultura más importante y puesto que estamos hablando de puesto que estamos apostando para el socialismo quizás se puede introducir el tema de clase cultura burguesa cultura proletaria si por acaso existe cultura más que es probablemente el caso de la de la televisión o de mucho de lo que vemos en los medios bueno a ver yo pienso que aquí el INCO está utilizando el término cultura para ser justos con él en el sentido de lo que él en otros trabajos y en otros espacios llama las conquistas fundamentales de la cultura humana del pensamiento histórico universal no recuerdo que él haya utilizado un término que se hizo muy popular en su momento el término de anticultura no quiero yo tampoco utilizarlo es cuestionable porque de alguna forma los videojuegos son un tipo de cultura inducida por el sistema pero hay otra acepción de la palabra para no confundir conceptos con palabras que la palabra cultura excluye ese tipo de pseudo formas culturales o como se les quiera llamar cuando por ejemplo estoy hablando de palabras cuando uno por ejemplo dice Chris es un hombre culto en la realidad ahí no se está diciendo que Chris hace videojuegos ahí se está diciendo que Chris ha logrado incorporarla a través de su formación de su esfuerzo de sus lecturas sus estudios ha logrado incorporar una buena parte de lo mejor o de lo más progresivo o de lo más digno del ser humano podemos discutir la forma en que lo vamos a plantear de la cultura acumulada por la humanidad que tiene una cultura filosófica que tiene una cultura artística que no es como se llama Ricky Martin y el otro ahora andan dando viajes ahí por Estados Unidos en Ricky Iglesias hay un tercero lo vi ahora en la televisión de casualidad hay un tercero que nunca había oído que hagan no sé cuántos conciertos en Estados Unidos no estamos refiriendo a eso nos estamos refiriendo a los clásicos y nos estamos refiriendo incluso porque tampoco hay que vivir de la música solo clásica estamos refiriéndonos por ejemplo a la música que puede ser de Silvio Rodríguez etcétera etcétera disculpan que ponga un compatriota como ejemplo entonces yo pienso que eso es lo que él está queriendo decir ahí no trata el tema de cultura burguesa y cultura proletaria no es tan poco subjetivo entonces no habla de esos temas de cultura material y cultura espiritual o sea de cultura proletaria y cultura burguesa se remite a hacer una crítica de los sistemas de educación existentes incluida la Unión Soviética que estaba muy por delante en 20 cuestiones de otros sistemas de educación y además centrado en el de la Unión Soviética del cual era partícipe en el cual él se formó y que fue maestro también y hace referencia a que de lo que se trata es de asimilar de manera independiente original donde se pueda crítica creativa sin locuras que hay una es necesaria también una disciplina del pensamiento no no el esnovismo no el lo distinto por lo distinto lo original por lo original con disciplina con rigor de pensamiento asimilar las grandes conquistas del pensamiento en este caso como está hablando del pensamiento lógico recuerden que no solo se puede hablar de pensamiento lógico sino porque haya otro que sea ilógico hay un pensamiento estético artístico donde la lógica lo penetra porque todo está interrelacionado pero que tienen sus especificidades como está hablando del pensamiento lógico se está refiriendo ante todo pienso yo a la historia de la filosofía y a la historia de la ciencia pienso yo que él está haciendo referencia implícita habría que releerlo desde el punto de vista de esta pregunta que es una pregunta aguda pero se está haciendo referencia a eso que recuerdo que Engels decía que no había en su época decía que no había otra manera de educar el pensamiento que a través del estudio de la historia de la filosofía yo añadiría hoy añadiría y de la ciencia educar un pensamiento culto utilizando la palabra culto en esa otra acepción que yo estoy seguro de que es la que tiene en cuenta es lo que puedo decir al respecto Cris claro que existe un filo político en todo esto él lo trata pero sin salirse de su tema que es la escuela uno puede tratar en un ensayo todos los problemas que se presentan hay algunos que hay que seguir de largo y dejar esbozado para centrarse en la idea que quiere demostrar una sociedad inteligente concluye una sociedad inteligentemente organizada y dice él entre padres y comunistas es una sociedad de hombres y mujeres inteligentes una sociedad donde el talento no es una exclusión sino es una norma porque una de las tesis fundamentales de él una de las tesis fundamentales es que con un equipo del órgano del pensamiento el cerebro que por cierto insiste con Lenin en que no piense el cerebro sino el ser humano con ayuda del cerebro eso es otra cosa y el que el que tiene hepatitis sabe como decía mi maestro el que tiene hepatitis sabe que piensa también con el hígado pero además piensa con su entorno social etcétera etcétera entonces ahí él está planteando el tema de que un aparato nervioso a través que pueda establecerse que con el cual pueda establecerse un vínculo con la realidad como el caso de los niños cegos son domos es suficiente para formar un ser humano inteligente y talentoso siempre que le sean creadas las condiciones propicias para eso eso frente al racismo que habla de la superioridad de unas razas sobre otras del sexismo que habla de que la mujer no sé qué porque el cerebro tiene tales características y de cuanta forma de discriminación entre los seres humanos claro que la biología tiene todo indica ahí yo no me meto todo indica que tiene un papel sí y que existe de alguna manera parece ser determinadas predisposiciones igual que la tierra puede ser más o menos fértil para que crezca la planta pero con un aparato nervioso con un aparato nervioso central quiere decir con un cerebro normal una sociedad socialista una sociedad comunista una sociedad inteligentemente organizada sin antagonismos de clase es capaz de convertir en una norma la producción social de seres humanos inteligentes talentosos capaces de aportar a la obra colectiva común ese filo político que tiene su texto no todo ahora no todo vaya pues tener un filo político inmediato aquí lo tiene a través de la mediación de su crítica a los sistemas escolásticos de educación Rubén tenemos que ir cerrando bueno yo creo que este este podríamos decir que este es un abre boca con todos los programas de escuela de cuadros y realmente el texto es un texto muy rico el texto se puede descargar abajo claro algunas cuestiones allí que resaltar bueno la importancia de superar la forma de repetición para para inculcar inteligencia supuestamente toda la cuestión de encontrarnos o de reconocer las contradicciones en el proceso educativo informativo que me parece muy importante y bueno la cuestión de lo universal y las abstracciones que también es muy importante aquí en este en este texto entonces Rubén muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras no sé si hay algo muy breve que pienses que hay que resaltar antes de que cerramos que cerremos definitivamente no la verdad es siempre concreta y formar un pensamiento culto en este sentido positivo exclusivamente positivo de la palabra culta consiste en orientar el pensamiento en orientar el proceso educativo hacia verdades concretas para que no tengamos que asombrarnos de por qué esas verdades supuestas abstractas que se le inculca a los niños no les permiten encontrar una salida con ellas a la vida y resolver ningún problema ni individual ni colectivo a partir de esas supuestas verdades abstractas lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones y el pensamiento ha de educarse para tratar de captar la síntesis de las múltiples determinaciones de cualquier objeto con las cuales el ser humano se relaciona se enfrenta más un objeto que él considera necesario modificar agradecer de todo corazón estudien el lienco hay mucho pensamiento hay mucho pensamiento así es bueno gracias a Rubén hemos estado aquí bueno Manuel Azuaje Chris Gilbert y yo hemos estado allí acompañando a Rubén en esta lectura de este texto maravilloso de Ilenkov la escuela debe enseñar a pensar un texto del año 64 que se puede descargar abajo ustedes pueden descargar abajo recuerden que escuela de cuadros bueno todos los programas están colgados en youtube con todos los textos que estudiamos y les les recomendamos les convocamos a los otros programas que hicimos con Rubén los programas que hicimos sobre el pensamiento de Ilenkov y otros programas que hicimos también con Rubén Sardoya y ese video que él mencionaba sobre el pensamiento que es el pensamiento sin más les comentamos a nuestros compañeros y compañeras que nos están viendo que pronto tendremos más programas con Rubén así que estamos muy contentas aquí en escuela de cuadros de poder trabajar de nuevo con él y les convocamos a todos y a todas a estudiar y a luchar por supuesto nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate gracias miles a disposición no pierdan nunca el impulso no pierdan nunca el impulso que es muy meritorio lo que están haciendo y y